¡Muchas monedas! Muchas monedas Muchas monedas Muchas monedas ¿Cuándo va? Gracias. 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 Madre mía, ¿cómo están todos? Mi madre. Bueno, cargadores, tenemos que mimar. ¿El mío paro? ¡Claro que sí! ¡Bravo! Bueno, pues nada. Gracias por todo. ¡Viva! ¡Seis! Ángel Mo, pero usted va a conseguir ese camino. Ángel Mo, pero usted va a conseguir ese camino.